Bien, continuamos en Ritual de lo Habitual y la idea es hablar un poquito del 1 de mayo, de los actos que hubo. Primero, antes que nada, quiero saludar a nuestros oyentes, desearles que hayan tenido un 1 de mayo muy bueno, que hayan podido compartir con sus familias este día tan importante. Sí, fue una linda movilización de la UTEP, de la CCC, de lo que fue, fue volver a los Cayetanos. Yo que pensé que no se iban a volver a juntar, pero no, me dieron una sorpresa muy interesante de unidad de los trabajadores que fueron protagonistas durante todo el gobierno de Macri y lograron generar las condiciones para su derrota. Así que bueno... Vos estuviste en el acto que se realizó en el 9 de julio, ¿no? En la 9 de julio, 9 de julio y Avenida de Mayo. Bueno, fue un elemento, fue una participación de las fuerzas... ¿Quiénes participaban del acto? Claro, te voy a decir, la verdad, lo que vi por los carteles. Bueno, yo fui con la corriente casística y combativa, estaba una numerosa columna, estaba Movimiento Evita, que también era una columna muy fuerte, somos barrios de pie, había carteles de la UTEP. Me perdí porque en el barrio inicial, lo descubrí después por las redes, que hubo algunos números musicales interesantes, estuvo la orquesta de charangos, cantando el himno nacional, y bueno, no sé si me estoy olvidando de algún sector para nombrar de los que estuvieron, pero eso era... y bueno, estuvo la CTA Autónoma, ¿no? Estuvo Cachorro Godoy ahí al frente del palco. Sí, sí, lo vi que estaba ahí en el escenario. Claro, sí, sí, sí. Así que bueno, y un discurso muy importante de Alderete, en relación a la crítica situación, a las presiones internacionales, a lo que sería el avance de la derecha acá en la Argentina, y también la necesidad de que de esta crisis y de estas dificultades se sale de otra forma. ¿Te parece si lo vamos a escuchar el audio de lo que estuvo diciendo Juan Carlos en el acto? Ah, buenísimo. A continuación nos va a dirigir unas palabras el compañero Juan Carlos Alderete, coordinador nacional de la corriente clasista y combativa, y diputado nacional por el Partido del Trabajo y del Pueblo en el Frente de Todos. Compañera, compañeros, compañeras, hoy los trabajadores y las trabajadoras de todo el mundo conmemoramos nuestro día. No solo recordamos a los mártires de Chicago, sino que reivindicamos la lucha de la clase obrera en todo el mundo. Por este primero de mayo quiero saludar a todos los trabajadores y trabajadoras que luchan en cada uno de los países por los intereses de la clase obrera y por terminar con la explotación del hombre por el hombre. En particular, como siempre, es felicitar a mis compañeros y compañeras de las organizaciones sociales y de las cooperativas, sobre todo a esas mujeres que todos los días se levantan a trabajar y cuyo salario es un programa social. A ellas que enfrentan con amor, con esfuerzo y con lucha el odio que siembran en los medios de comunicación lo que quieren un país para poco, eso que nos acusan de planero, vago. Vengan y mírenle en la cara a los que parte enorme de la Argentina que trabajan y trabajan todos los días y no como esos vagos que viven de la timba financiera o de la renta terrateniente que no laburaron en toda su vida. Por eso quiero decirle a los trabajadores y trabajadoras los que tienen trabajo formal, los que están precarizados, los que están en las cooperativas, los que trabajan en los programas sociales. ¡Feliz día, compañeros y compañeras! Hoy atravesamos una situación difícil, nuestro pueblo la está pasando mal, sufrimos el chantaje constante del FMI producto del acuerdo firmado por la fenomenal deuda que dejó el gobierno de Macri. Lo dijimos varios diputados y diputadas en el Congreso Nacional que votamos en contra de ese acuerdo con el FMI, que es un acuerdo que solo iba a traer sufrimiento a nuestro pueblo, no hay fondo monetario internacional bueno. El fondo siempre ha sido el instrumento de la potencia para doblegar a nuestro pueblo y países. Chantajeado por el fondo, con la fuga de dólares, por la deuda de los monopolios, con la presión de esos mismos monopolios, formadores de precios y de las terratenientes, la corrida bancaria que difara la inflación, fueron arrinconando al gobierno del frente de todo. Lamentablemente, el gobierno, en lugar de enfrentarlo con firmeza, va cediendo y aplicando un ajuste que provoca un constante crecimiento de la pobreza, del hambre y la bronca de la gente. Eso embalantona a los sectores de la derecha reaccionaria macrista, que operan para volver al gobierno a imponer un brutal ajuste contra el pueblo, profundizar la entrega nacional y liquidar todo nuestro derecho. La mayoría del pueblo viene sufriendo una situación cada vez más desesperante. La enorme inflación licúa salario y jubilaciones. Y el principal ajuste contra el pueblo, tenemos más de 18 millones de compatriotas por debajo del índice de la pobreza. Y el 54% de nuestros pibes son pobres. La mayoría de los trabajadores están lejos de llegar a las canastas familiar y con jubilaciones de indigencia. Al mismo tiempo, un puñado de terratenientes y monopolios nacionales y extranjeros concentran cada vez más las propiedades de la tierra y saquean nuestra riqueza con la exportación de grano, el petróleo, la minería, el litio, la cirugía, la alimentación y demás palanca clave de nuestra economía embolsando ganancias siderales. Todos los días, los medios de comunicación y los exudes economistas del sistema nos quieren hacer creer que el problema de la Argentina es el gasto social, que el famoso déficit fiscal es por las políticas sociales. Pero resulta que todo el llamado gasto social representa un gasto del 1,9% del PIB. Mientras que los beneficios impositivos que se les dan a sectores monopólicos como el caso de la minería, la cerealera y muchos otros, incluso jueces, representan el 4,6% del PIB. Y después vienen a hablar de que el déficit fiscal es por los planes sociales. Estamos convencidos de que hay una salida a esta crisis y confiamos infinitamente en nuestro pueblo. Las circunstancias son difíciles y nos exige estar a la altura y sobre todo pelear por la más amplia unidad con un programa de medida a favor de nuestro pueblo y de la Argentina que les cierre el paso a la derecha racionaria que quiere profundizar el saqueo, la entrega y liquidar nuestros derechos y conquistas. Hay que volver el camino que marcó el aporte extraordinario de la grande fortuna. No podemos vivir bajo el chantaje constante del Fondo Monetario Internacional que nos pide ajuste y más ajuste. Hay que romper con ese acuerdo con el fondo. No hay salida si ese acuerdo sigue en pie. Hay que ponerle freno a los grandes especuladores y congelar los precios para parar la inflación. Ya, aumentar los salarios, jubilaciones y programas sociales para poder recuperar el poder adquisitivo. Necesitamos una reforma monetaria que cambie la moneda para defender del peso argentino contra la inflación y termine con la especulación financiera y la fiesta de la LELIF volcando el dinero y la divisa a la producción agraria e industrial y al bienestar del pueblo. Tenemos que recuperar para la Nación Argentina nuestros recursos estratégicos el litio, el gas, el petróleo, los puertos, el comercio exterior. Compañero, compañera, este es el camino para devolverle esperanza, sueño a nuestro pueblo. Este es el camino que tenemos que empujar. Son tiempos difíciles, ¿cierto? Pero, compañero, volver. Compañero, no podemos volver y dejar que vuelvan a la receta de la dictadura y a la receta de los 90. No, compañero, otro camino es posible. Y eso es lo que estamos transitando todas las organizaciones sociales junto con organizaciones gremiales como es la CTA Autónoma. ¡Viva la unidad de los trabajadores y trabajadoras! ¡Vive las organizaciones del pueblo! ¡Viva la clase obrera! ¡Viva el primero de mayo! Muchísimas, muchísimas gracias. A la compañera Dina... ¡Viva la clase!